¡Muy buenas a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil The Umbrella Chronicles! En esta ocasión vamos a jugar la historia de Rebecca Chambers que enlaza entre Resident Evil 0 y Resident Evil 1 y pues básicamente esto deberíais verlo después de haber visto el final de Resident Evil 0 en el episodio 5 y después del episodio comienzos de Albert Wesker que subía hace unos días. Así que nada, habéis visto y reparado el cuchillo, esperemos que esta vez sobreviva a la experiencia y vamos a ver qué le pasa a Rebecca. Y como ya os dije en el episodio de Resident Evil 0, en el quinto, creo, si no calculo mal y creo que no lo calculo mal porque tengo bastante calculado, que es la última vez que vamos a jugar con Rebecca Chambers. Así que disfrutémosla. Incidente de la mansión que lo vamos a descubrir ahora de forma chachipirulí en gameplays pero vamos a ver pues cómo Rebecca Chambers, de 18 años, que lo pone ahí en su perfil, llega hasta aquí. Bueno, me quedan ya pocas balas. Voy a llevar la metralladora porque me queda algo más. ¡O metralleta! ¡Ratatata! Y a ver... ¿Qué le pasa a la buena de Rebecca? 24 de julio del 98. La otra vez dije mal la fecha. ¿Qué huevos tiene? Estar aquí durmiendo. Cuando llegué, encontré que ninguno de los demás estaba ahí y la mansión estaba desayunosamente quieta. Estaba exhalada de los eventos del día anterior y antes de lo sabía, había desayunado en el lema. ¿Y de ahí el título del episodio? ¡Uy! ¡Serpientes! Serpientes malas. ¡Qué bonito plano! ¡Dame un beso, guapa! ¡Uy, ¿qué eres rollo? ¡Wei! ¡Ricardo! ¡Rakett Chambers! ¡Equipo Bravo Stars! ¡Oh! ¡Igoban murió! ¡Richard Ayken! ¡Equipo Bravo Stars! ¡No es mucho mejor en mi lado! ¡Hemos atacado por esas cosas! Aunque Rebeca ya nos dijo que no le volvió a ver pero habrá que buscarle quizás no le volvió a ver vivo su primera misión su primera misión, pobrecita ella no lleva las placas militares de Billy pero a mí sí me gusta pensar que las lleva ahí dentro me gusta pensar que las lleva como quien dice debajo de la ropa para que nadie ¡Toma! Eso es empezar con estilo ¡Chaval! Eh, eh Richard ni se ha preocupado, ¿no? Sabes, es como ¡Uy, ¿esto qué es? Aunque bueno, podemos deducir ¡Bichos del mal! ¡Venid aquí! ¡Me vecao, dar a plomo! ¡O cuchillo! En esta ocasión ¡Cuánta, cuchillo! Bien, ahí había algo ¡Uy! Este se parece a uno de Resident Evil 4 ¿No? Al que... ¡Uy, perretes! Esa me la he comido Al que le roba la cazadora Leon, ¿no? No recordaba Era un zombie desnudo Sin cerebro ¡Qué bonito! Bueno, ¿qué? ¿Nos morimos o qué? ¡Señor! Y aquí la gente no tiene ya respeto ni por la muerte Bueno, estos son pasillos que recorreremos en el futuro Resident Evil 1 cuando lo juguemos que lo empezaremos este jueves Bueno, no voy a ir rompiendo más Me parece un poco raro que no venga que este juego esta parte no tenga para dos jugadores ya que van los dos Me hace un poco rara No me toques ¡No me toques! Las pequeñas son las peores ¿No las ves? ¿No tienes un lanzallemar por ahí? Bueno, que van a asaltar todas Me las cargo ¡Coño! ¡La madre! ¡No me digas, Enrico! ¿Es Enrico o no? Enrico es el otro ¡Hostias! Estos son como los mosquitos de Jumanji ¡Oh, oh! Mira, un guiño Predator quizás ¡Putas Bows! Es curioso que en Resident Evil 0 sí que salen en la parte de Wesker ¡Dios! Y que en realidad en Resident Evil 0 no hay zombies que se auto-regeneran ¡Dios! Plantita Hay ciertas rutas digamos secundarias Mira, al billar quizás ahora pueda jugar Es un poco raro Esta ruta era secundaria Aquí subir no era obligatorio Que eso que me hace gracia que para ellos la mansión es como ¡Va! Pues he entrado me estoy aquí echando la sista con una pistola en mano Eso yo creo que muy seguro no es El capitán estaría jugando al billar pero ¿no veis que esto está jodido? Lo que os ha pasado en en el tren en el Ecliptic Express y todo el rollo y tú aquí como Peter for his house me cago en 10 ya me he cabreado Vamos a jugar Vamos a jugar cabrón Esto peta tarda un poco en cargar para mi gusto Vamos Vamos bichos ¿Podéis probarme? ¿Estáis dando más vueltas? que un tonto ¡Dios! ¿Dónde? ¡Hala! Hemos saltado y no había yo creo que no había ni hueco pero bueno para que bajasen dos personas como se nota que le ha cambiado el temperamento después de me cago en 10 de la misión con Billy ¡Disfrutadla! ¡Hola, madre! ¡Va a ver cómo se mueven! ¡Hola, Spiders! ¡Vamos a ver! ¡Nos pasa por encima! ¿Checkpoint? ¡Muy bien! 87 golpes críticos no, no dos golpes críticos 87 el enemigo ¡Uf! Muy mal de críticos 6 minutillos Nah aquí no me hago una vení de coña ¿Dónde estás? Bueno, a ver a ver creo que el el concepto de ahí estamos oye que no me escupas uf me he quedado casi sin balas bueno pero es otra metralleta es que gracias cuando quito el el chaco hacia arriba o cuando subo el winmute hacia arriba o una máquina de escribir vamos alegradme el día cabrones alto ¿quién va? ¿lo dices cuando ves una escalera? este tierno es muy listo ¿eh? Richard bueno ya habéis visto un poco las catacumbas de debajo de la mansión que tardaremos un poquito en ver ¿y hacia dónde se dirigen ahora? ¡eh! agüita ¡uh! cuerpos del mal serpientes del mal no sé aquí lo malo son los bichos no perros por cierto bueno sabéis que lo estoy jugando en Wii pero en realidad lo estoy estoy jugando el de Wii pero lo estoy jugando en la Wii U para poder sacarlo a través del HDMI directamente es un dato que no dije no creo que a nadie le importe pero bueno que lo sepáis es que la Wii U está aportando algo a este maratón también me cago en 10 no quería hacer eso pero vale los balos de escopeta pixel de vida que podría salir mal y me mata me cago en puta madre es mal que llevaba eso ahí eso es eso venga la reina perros azules uepa la si que está cagao las serpientes venga, hombre mercilagos para todos si yo que me iba a enfrentar a toda la jauría de la mansión hay demasiados ¿qué podemos hacer? Rebeca, espérate no tenemos una decisión tenemos que hacer un stand bueno, ahí le han podido los nervios a Rebeca pero bueno, hay que juzgarla, me están pudiendo los nervios a mí eso es verdad es más fácil defenderse dentro Dios sí que es una pesadilla, chavales rango S en tiempo una A de Adrián, muy bien es como cuando ahora es un reflexionante muy bien pues hemos sobrevivido y vamos a hacer el capítulo 2 ya que nos ponemos pues nos ponemos y lo hacemos bien y a ver pues como enlaza esto con la situación de Rebeca en Resident Evil 1 pesadilla 2 de nuevo solo Rebeca a pesar de que van los dos y como esta puede ser la última vez escopeta bueno la última vez que juegue a esto 120, 140 es que esto se agota mucho más rápido Magnum tampoco está mal pero bueno bueno a ver qué sale hace un calor la mansión que se alzaba entre Richard y Rebeca estaba envuelta en el silencio de la muerte aferrándose a la esperanza los dos comenzaron a buscar supervivientes del bravo Tim pone pero no lo han traducido me cago en mira menos mal que viene a este esta parte ya me suena un poco debe de tener alguna casada es que no diferencio de las que están vivas de las que están muertas eso ya te lo digo yo bueno Rebeca está ya un poco hasta las bolas de tener que sobrevivir y es que menos a la noche le queda también mmm magnum magnum siempre viene bien siempre que venís de tres en tres hijos de perra lo mejor dicho oye a escupir a tu madre puta bueno seguimos en el juego seguimos en el juego oye yo soy reventado oye oye para ti no te maté antes cuanta cuchillo hombre la sala de la estatua oh dios aquí estamos otra vez la salida todavía no dice inmuta venga hombre que brincos me pegas de lo que nos va a servir de lo que nos va a servir chicos de todas formas ahora es cuando Rebeca está pensando ¿por qué no me fui con Billy? ¿por qué me quedé aquí? oye oye vuelve we'm out flash flash que se ha ido a esos gritos tira al pátano pues estoy un poco jodida de vida un poco bastante mira como queda mira como queda que mansión chaval es que mansión seguro que hay alguien que ha recreado esto en el Sims y por qué me ha venido toda la cabeza y por qué me ha venido toda la cabeza que corte de pelo ¿le recordáis del episodio de Wesker? Vladimir y Spiderman ojo y llevan a alguien que tollina le ha dado empezamos a atar cosas da muchas pero empezamos a a ver que cierta gente se repite estoy jodida de vida ya está bueno tenemos ala cero críticos que mal que mal chaval bueno de lo malo malo si pasa algo reiniciaremos desde aquí esta es la zona del jardín que me recuerda mucho a una zona bueno en realidad me recuerda a la inversa a una zona de Resident Evil 7 me recuerda a esta ¡ah! ¿estos bichos? ¡Rebecca! ¡Rebecca! ¿Estás fácil, no? probable probable no 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 Frase lapidaria Me queda un día para jubilarme Tomo No, a hostias ha dado, eh Serpientita Let them fight Barra de vos, barra de vos No ¿Qué se queda ahí mirando? No tiene vida Entonces Ahora no podemos luchar contra ella Simplemente Será cosa de ahuyentarla o algo así No lo cogí Está muy cabreada ¿Qué? Más magnum Bien Uy, gracias Aquí había un puzzle Habrá un puzzle No sé ni en qué verbo hablar Aquí sí que es el boss La serpiente Con veneno En la biblioteca ¡Plas! Tu pesadilla, Rebeca Y está muy cabreada Ahora sí Magnum ¡Holo! Esto es como el tren de la bruja ¿Dónde estás? ¡Dios! Pedazo de cacho De trozo de bicho ¿Qué cae? ¿Qué cae? Estoy en ello Queda una bala Aquí me mato antes Rápido 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 Ya está Y ahí va la cosa Dios, no me he imaginado así Rápido ¿Qué le va a dar? ¡Richard! ¿Y por ahora? No Rápido 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 ¿Eres sanitaria? Una foto Mira, lleva el colgante de Billy Las placas de Billy Buen detalle Buen detalle Siempre acaban con un dibujo Estas historias cortas SSC SSC AA Bueno, not bad No está mal O sea, en total Una B Una B Bueno, pues 12 minutos 10 Guay Archivos Casi no he cogido Y esto ha sido Resident Evil De Umbrella Chronicles Por el momento Quedan más misiones Quedan más historias Pero esas las iremos jugando Cuando vayan tocando Ahora lo próximo Es el incidente de la mansión Veremos Toda la mansión Spencer Desde la perspectiva de Jill en directo Y Chris en diferido Y veremos si se encuentran Con Richard y con Rebecca Por el camino Nada más por mi parte chicos El cuchillo ha aguantado Espero que vosotros también Ojalá hayáis disfrutado De este nuevo episodio Del maratón de Resident Evil Y la próxima vez Que nos veamos Será ahí Donde comenzó todo Hasta el próximo vídeo Hasta luego chicos